Estamos aquí con funcionarios de la clínica Country, cuya seña es esta, y también con funcionarios de la clínica La Colina. Participan asesoras de servicios, enfermeras, personal de recursos humanos y otros colaboradores que con el curso de lengua de señas colombiana para atención al sector salud liderado por una instructora sorda. Buscan fortalecer sus habilidades para ofrecer una mejor atención y orientación a sus usuarios sordos. Veamos cómo se desarrolla el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!